Hola familia, señores, caso lechuga mucho más complejo de lo que se pensaba. Cobraba 75 mil pesos, pero yo le voy a hablar de lo que realmente lo podría llevar a la cárcel. Cobraba 75 mil pesos, o sea, ¿cuántos salarios de un policía, díganme ustedes, son esos? ¿Cuántos salarios de un maestro son esos? ¿Cuántos salarios de un... gente que construye en el futuro de la patria, no? ¿No? ¿Un maestro? ¿Un doctor? ¿Una enfermera? ¿Cuánto? Y tú cobrarlo y nunca ahí. Y lo digo responsablemente porque la procuraduría lo dijo. Yanalá, ese es muchacho, supuestamente íntimo amigo de Yanalá Rodríguez. Y luchó con Yanalá ahí, con el proyecto de Danilo hasta el último momento, con la vaina esa del movimiento, me parece que tuvo que ser relacionado al movimiento de Yanalá, que tenía, que se llamaba Reforma, Renance, una vaina rara de eso. Lechuga. Eso ha dejado a todo el mundo así, a no nadar. ¿Por qué es que no le cabe a uno? Bueno, óyeme, calladito lo tenía ahí. Ahora, lo ideal es, van a seguir la botella y eso a nadie le ha de sorprender lo que pasó. Yo le voy a decir ahora dónde que está el gran problema de lechuga. Lo de la botella, eso es normal. Ahora, ¿qué es lo que debería de...? Es anormal, pero uno sabe qué pasa constantemente. Hay botella en este gobierno, hay botella donde... ¿Por qué? Porque siempre van a ver, y yo me he hecho hincapié siempre, y ustedes me apoyan, me comparten siempre este video que yo hago, pidiéndole que haya régimen de consecuencia para aquellos que emiten un cheque a una botella, porque eso es fraude contra el Estado. ¿Tú sabes lo que es la costilla? El pueblo le paga a una gente para que esté sentado en su casa. Mientras hay mil personas por cada botella que quieren un trabajito, por lo menos, no de 75 mil pesos, por lo menos de 7 mil pesos, de 10 mil pesos, de 15 mil pesos, de 20 mil pesos. Y gente y muchachos que salen de la universidad preparados, que desean, y se pasan 5 y 6 años en su casa, que no pueden trabajar. Mientras alguien está... ¿Por qué amigo del procurador está cobrando en su casa 75 mil pesos? Más del sueldo de un doctor. De un doctor que salió, se graduó y está sentado en su casa porque no encuentra trabajo. Es un crimen, señores. Entonces está bien, la procuraduría lo denuncia. Bien. Si solamente fuera por eso, a este muchacho, a Lechuga no le pasará nada. Ustedes verán, Lechuga va a estar laqueado en dos o tres horas o en dos o tres días. Ustedes lo verán. Probablemente. De acuerdo a lo que dice la procuraduría y a lo que dijo el señor Miguel Beata. Si existiera el régimen de consecuencia, la botella parara. Pero ¿por qué Jenny Berenice y Wilson Camacho no dicen bien? Cobraba. Decimos que cobraba y nunca fue. Perfecto. Chequen. Busquen quién le pagaba ese cheque. Quién era su supervisor. Quién lo firmaba finalmente. Ahí tiene que haber un contralor. Ahí tiene que haber recursos humanos. Ahí tiene que haber contabilidad. Ahí tiene que haber el jefe de la institución. Uno sabe que hay muchos de ellos que están laqueados. Pero faltaría supervisores del personal para quien él trabajaba. Que tiene que tener conocimiento de que cuántos empleados tengo, cuántos empleados vienen y trabajan, cuánto no vienen a trabajar, cuánto gana este, cuánto gana aquel. Porque si no, la empresa no funcionaría. Entonces, a esa persona deben de cogerlo. Y yo siempre digo, agarren a Lechuga. ¿Usted cobró cuánto? Tantos cheques sin trabajar, cuatro años, cinco años, devuelva todo eso. Y Lechuga tiene dinero por pipa. Se habla de que su empresa, de que una de las empresas, según Miguel Beato, que de la que él es socio, no sé si mayoritario o algo, se benefició de manera irregular de la... Supuestamente, digo supuestamente, porque todo hasta que un juez no lo certifique, uno no puede venir de los coviejos aquí a decir... Yo en los personajes creo que es verdad. Se benefició de manera irregular con más de 72 millones de pesos. Bajo la administración de Jean Alain. Yo no lo pongo en duda. Pero yo no puedo venir aquí a decirlo públicamente y a confirmarlo de una forma, ¿no? Yo no soy quién, ni tengo la prueba tampoco. Pero, enfatizándolo en lo que dijo la Procuraduría, lo que dijo Epefka, de que él cobraba y no iba, agarran y quitenle todo su cuarto y métanlo preso. Pero, aparte, lo que se está investigando y lo que lo llevó a la cancelación, porque no cancelan a nadie por haber sido botella en una ocasión. Lo cancelan por algo más grave y eso, la vinculación supuestamente de una empresa, de la que él es dueño, socio, lo que no sé qué, que se benefició de manera irregular con 72 millones de la gestión de Jean Alain. Vamos a ver qué va a pasar ahí. A los perremedistas les ha dolido mucho eso, pero muchísimo, porque aparte de haber sido botella, que nos duele a todo, a muchos perremedistas que se guayaron el lomo, que estuvieron ahí al lado del presidente del comité de base, el presidente de este movimiento, que invirtieron, que hicieron qué sé yo qué, están jalando aire en su casa. Mientras, Lechuga, o sea, Milton Cordero, guisó de varias maneras con el PLD, recibiendo dinero para su empresa de manera irregular, siendo botella y quién sabe cuánta cosa más. Y encima de eso, sigue guisando con el PRM, o seguía guisando con el PRM. Lo que lo, parece que, yo no sé dónde que está el sistema, el cuerpo de inteligencia del PRM, la gente que, parece que ellos no saben quién era dirigente, alto dirigente del PLD. ¿Por qué? Porque Lechuga, señora Lechuga es una figura pública, de que una figura pública apoya a un candidato, todo el mundo lo sabe. Ellos no sé, ellos nunca supieron que Lechuga andaba de la mano con Yanalá, promoviendo a Danilo desde su primera gestión. Y en el 2016, en el 2012, señores, por Dios. Y ahí están las pruebas, ahí están los videos, y la foto, y la vaina. Entonces, coño, hay que hacerle un, jalarle la orejita un poco a la gente del PRM, a los que están encargados de chequear y decir contra. O sea, mire, esta persona era un alto dirigente del PLD, ¿cómo va a ser que lo tiene nombrado aquí? Y no es una posición, porque es penoso a veces cuando le quitan una posición a alguien que es un puertero de una escuela, uno de los que agarra la cantarilla en una vaina de esas, de los que barra un parque, de los... Trabajo primario, ¿no? Que son de 10 mil pesos, de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil pesos, que uno sabe, ¿cómo le van a desvincular a un pobre infierno? Pero, lechuga, con más de 150 mil ahí en la costilla, fácilmente. Creo que ganaba como 150 mil en aduana. Óyeme, y con una posición gerencial, porque para tú ganar esa cantidad, tú tienes que ser jefe. Miren, mi hermano, esto es imperdonable, eso no, 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 eso así no, así no. Gracias, mi gente, siempre, gracias. Ruedenme el video y aquí siempre a un solo clic de distancia. Feliz Dábado, feliz Día de la Independencia. 4 de Julio, señores. ¡Gracias! Mario Gracias por ver el video.